Señor Casas, un dato, para que lo sepa. Para que tenga un orden. El sueldo de un trabajador eventual de la IMASA es 100 euros al día. 100 euros al día. Este mes, la mayoría van a trabajar 7 días, van a ganar 700 euros este mes. Así es proporcionalmente. Para que cuando hablemos de las condiciones laborales y económicas, pues que sepamos todos más o menos la realidad. 100 euros al día, no creo... Señor Jiménez, por favor. Pero ruego que no haya interrupciones. Yo tengo... Cuando algo no se oye, tengo que dar más tiempo después, inevitablemente. Por favor, silencio en el salón de pleno. Quiero que vaya en orden el pleno. Va en orden. Pero, por favor, no interrumpa las intervenciones de los concejales. Sea quien sea el que... Por favor, silencio. Silencio. Está dando... Tiene derecho a hablar libremente. Tiene derecho a hablar libremente. Está diciendo por día trabajado, ¿no, señor Jiménez? Por día trabajado. Por día trabajado, correcto. Por día trabajado. Es lo que él ha dicho. Por día trabajado. Señor Jiménez, sigue incluso la palabra. Así que da tiempo. Vamos, aquí tengo el balance. Y los domingueros que trabajen los días de este mes van a ganar 895 euros brutos por trabajar nueve días. Yo creo que son bastante claros los datos. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.